Y yo en la tarde estaba haciendo varias cosas y me había quedado sin carga y ella tratando de comunicarse. Yo estaba en el templo y no me podía conseguir. Y cuando yo llego a la casa, me dice, ¿dónde tú estabas metido? Y yo te estoy llamando y tú no me contestas. Y vino a mi mente lo que ya yo había, ¿verdad? Lo que el Señor había traído a mi corazón sobre la prédica de esta noche. Y es que el hombre, de una forma u otra, su vida la desarrolla bajo un tiempo y trata de hacer planes y trata, gloria al nombre del Señor, de planificar todo bajo un tiempo quizá agendado, gloria al Señor, quizá, ¿verdad? Llevando cada momento de lo que va a realizar, diciendo esto lo haré de tal hora, tal hora, esto lo haré de tal hora, tal hora. Pero muchas veces, gloria al Señor, a pesar de que nos podamos agendar, aunque podamos hacer planes, gloria al Señor, fallamos quizá en minutos, gloria al Señor, quizá fallamos en cuartos de hora porque no tenemos control del tiempo. El tiempo, aunque quisiéramos muchas veces detenerlo, no podemos detenerlo. Y aunque quizá muchas veces quisiéramos adelantarnos, tampoco podemos hacerlo. Pero lo más impresionante que ministra esta palabra a mi vida y a la vida de mis hermanos en esta noche porque hemos venido a predicar la palabra del Señor, aleluya. Y yo quiero decirte, querido amigo, en esta noche que no venimos a predicarte únicamente a ti, no, porque en esta noche Dios habla a mi vida, Dios habla a la vida de mis hermanos y Dios habla a tu vida. Gloria al nombre del Señor porque Dios conoce cada necesidad y todos los que aquí estamos tenemos necesidad del Dios del Cielo. Y lo más impresionante que el Señor, aleluya, ministraba y ministra en esta hora de mi vida es que aunque yo no pueda tener control del tiempo, aunque gloria al nombre del Señor yo pueda pensar, gloria al Señor que puedo calcular cada minuto, cada segundo de mi vida, gloria al nombre del Señor y muchas veces o la gran mayoría de las veces no puedo hacerlo, hay alguien que sí tiene control del tiempo, hay alguien que sí tiene control del tiempo, hay alguien que sí tiene control de todos los tiempos. Y qué bueno que en esta noche hemos podido leer este pasaje bíblico prácticamente completo, porque es uno de los milagros más hermosos, uno de los milagros más maravillosos que tuvo a bien hacer nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Pero para que aconteciera este milagro, hubo que pasar un tiempo definido. No fue, gloria al nombre del Señor quizá en el tiempo que muchos hubiesen querido, no fue quizá en el tiempo que muchos esperaban, sino fue en el momento indicado, en el momento preciso, en el momento perfecto del Señor. Si pudiéramos ver una trayectoria del ministerio del Señor, el Señor tuvo que esperar tres décadas de su vida para comenzar a hacer a lo cual lo había enviado el Padre. Luego de tres décadas de su vida, comenzó, gloria al nombre del Señor, a continuar con la prédica de que el reino del Señor se había acercado porque Él ya había llegado, que era lo que predicaba Juan el Bautista. Y continuando, gloria al nombre del Señor, en esa misma línea, aleluya, de pensamiento y de mensaje de aquel que había preparado el camino, comenzó a hacer milagros. Comenzó, gloria al nombre del Señor, a hacer, por lo cual, aleluya, había sido enviado, que era, gloria al Señor, aleluya, hacer milagros y traer salvación y redención a las vidas necesitadas. Y en esta noche, hemos visto un milagro, el cual, gloria al nombre del Señor, el Señor, el Señor se, se movió en la perfecta voluntad del Padre. Y me llama mucho la atención porque, porque la palabra habla de diferentes personas que estuvieron tiempos, tiempos definidos esperando, tiempos, gloria al nombre del Señor, en los cuales deseaban recibir el favor del Señor, mas sin embargo, habían transcurrido años de su vida. Tal caso es, como el de una mujer de un flujo de sangre, que dice la palabra que por doce años, estaba padeciendo esta, este azote en su cuerpo, esta enfermedad, quizá el deseo de ella hubiese sido no pasar un mes, no pasar un día, no pasar un año, no pasar un segundo de su vida con ese azote, mas sin embargo, tuvo que esperar por doce años, que ciertamente tienen que haberse tornado largos, tristes, doce años de sufrimiento, pero el tiempo de esta mujer ya había sido señalado en el cielo para que un milagro ocurriera a su vida. Y dice la palabra que esta mujer se acercó y tocó el borde del maestro. Que bueno, querido amigo, que en esta noche ese borde está disponible para todos los que aquí estamos en esta noche. Y dice la Biblia que recibió, recibió que virtud salió de nuestro Señor y ella recibió sanidad de aquel azote. Otro ejemplo es el de un paralítico que el sábado en el estudio bíblico se trajo ¿verdad? En medio del estudio se trajo este pasaje de aquel hombre que por 38 años de su vida era llevado 39, 38, 38 años era llevado a un lugar gloria al nombre del Señor llamado el estanque de Beteta el pórtico del estanque de Beteta y él estaba esperando que algo pasara. Y era que en ese estanque se movían las aguas a través de de una provisión divina y el que pudiera llegarse a aquel estanque recibía sanidad. Mas sin embargo este hombre no podía porque era paralítico. Gloria, aleluya. Y por 38 años esperaba allí el milagro. Gloria a Dios. Y el milagro que él esperaba era entrar a las aguas. Mas sin embargo el milagro que recibió que recibió no fue la entrada a las aguas sino aleluya recibir gloria al Señor la misma visitación del que enviaba al ángel la misma visitación del que tenía la autoridad para sanarle para sanarle un tiempo definido para aquel hombre 38 años que mucho tiempo pero cada uno de estos personajes tenían vida por tanto tenían esperanza más sin embargo hemos leído en esta noche de un hombre que ya no tenía vida que ya no respiraba que sus órganos ya habían dejado de funcionar no por un día no por dos días no por tres días sino por cuatro días pero en esta noche yo quiero decirte que no importa el tiempo no es el tiempo lo que equivale tu milagro no es el tiempo lo que equivale tu bendición no es el tiempo lo que en esta noche equivale lo que estás esperando sino que el dueño del tiempo está en esta noche aquí en San José yo creo que las primeras pedazas de bicicleta las cogí yo aquí en San José todo el verano me quedaba en casa de mi tía aquí al final de la calle no sé si es la 1 yo creo que es la 1 o la 2 esa calle al final allá arriba vivía mi tía Gamari Mojica y su esposo Ramón Dones y luego cuando salí de un hogar de rehabilitación me alquilaron un cuartito ahí viví mucho tiempo en este lugar y meditaba yo en aquel tiempo como era aquel tiempo y como el nombre del Señor Dios se encargó de cada uno de los tiempos hasta el presente porque cogí pedaz pero aquí escuché muchos cultos también ¿sabes? en muchas esquinas y escuché la palabra del Señor y como Dios se ha encargado de ser el dueño de los tiempos para decirle a San José que le ama para decirle a San José que aleluya el tiempo agradable gloria al nombre del Señor no ha terminado y vemos que cuando Jesús llega hasta este lugar en Betania ya habían transcurrido cuatro días y ciertamente por tanto aquel que necesitaba el milagro ya no tenía vida para muchos pensaba que ya no había esperanza para sus hermanas pensaban que ya no había solución aún para los que allí gloria al nombre del Señor los los residentes de Betania pensaban que ya no había oportunidad pero como el Señor es el dueño del tiempo es el dueño de la vida es el dueño de todas las cosas gloria al nombre del Señor aleluya quiso establecer en aquel día gloria al nombre del Señor que era aleluya que en él todavía había esperanza aunque ya no hubiese vida y la lectura que dio la hermana Yaliana y vemos el diálogo de la hermana de Lázaro le dijo bueno ya hace cuatro días ya él murió ya ya no hay esperanza y el Señor le dijo bueno tú sabes que yo te he dicho que si tú crees tú verás la gloria de Dios y ella bueno sí la veré en el día postrero y Jesucristo le estaba diciendo no, no, no la estás viendo estoy de frente a ti estoy ante tus ojos tú estás viendo la gloria de Dios hermano amigo en esta noche estamos viendo la gloria de Dios porque el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo está en este lugar y dice la palabra que luego de aquel diálogo Jesús se conmovió Jesús se conmueve en esta noche ante tu necesidad querido hermano querido amigo Jesús en esta noche se ha movido a conmoverse por tu necesidad para decirte no importa cuánto tiempo no importa cuánto ha sido de espera no importa gloria el nombre del Señor si ha sido mucho ha sido poco no importa por lo que has tenido que estar atravesando gloria el Señor el dador de todas las cosas te dice no importa eso porque es aquí que ha llegado en esta noche a este lugar para decirte hoy es noche de quitar la piedra tu situación tiene un nombre para esta familia el nombre era Lázaro esa 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 su situación para esta familia el problema se llamaba Lázaro que había muerto hacía cuatro días y ya había certificado así había sido certificado muerto para para porque para el pueblo judío después de los cuatro días ya no había esperanza y Jesucristo conociendo los tiempos y conociendo que esa era la la esperanza del hombre dijo no pues yo vengo después de los cuatro días para decirle que si hay esperanza no sé que te haya podido haber dicho el médico no sé que te haya podido haber dicho el abogado yo no sé que te ha dicho gloria el nombre del señor quizás el que has consultado pero yo quiero decirte algo en esta noche Jesucristo que tiene control de todas las cosas y tiene control de mi tiempo y de tu tiempo te dice que hoy es noche de que puedas ver la gloria de Dios hoy puedes ver la gloria de Dios hoy es noche gloria del nombre del señor aleluya que Jesucristo ha llegado a este lugar para llamarle a tu problema por su nombre Jesucristo dijo donde lo han puesto llévenme allí ahí es quiten la piedra la piedra significaba la separación la oposición la piedra significaba lo imposible hoy Jesucristo te dice hoy es noche de quitar la piedra porque llegó el que hace posible lo imposible quiten la piedra y él no tuvo que preguntar por el nombre del problema de aquella familia porque él lo conocía como en esta noche él conoce cuál es tu situación esta noche yo no tengo que preguntarte a ti hermano amigo cuál es tu situación porque el que ha llegado conoce el nombre de tu situación y de la misma forma que le llamó por su nombre y le dijo sal fuera hoy Jesús llama por su nombre a tu problema a tu situación y te dice hoy sale fuera de tu vida hoy sale fuera de tu casa hoy sale fuera de tu entorno si tú le dices te acepto Jesús este que te habla tuvo un problema llamado droga muchos años y Jesucristo sabiendo cuál era mi problema llegó un día a mi vida y yo le dije te acepto Señor y él le dijo sal fuera droga de ese cuerpo no hay nada imposible para el Señor en esta noche y una vez él llame por su nombre a aquello que te hace sentir sin vida que no solamente sin vida sino atado de manos de pies él le llama y le dice ya es tiempo de desatarlo es tiempo de libertad es tiempo de que recibas el milagro querido amigo en esta noche el milagro se hace posible si en esta noche tú decides reconciliar reconciliar tu vida con el Señor el milagro se hace posible si tú decides establecer una comunión íntima con nuestro Señor en esta noche en noche en noche de que tú puedas reflexionar y que todo lo que aquí estamos reflexionemos de lo importante que es establecer una comunión divina y perfecta con aquel que conoce los tiempos no importa cuánto tiempo haya estado esperando yo quiero decirte que hoy como Jesús le dijo aquel hombre gloria al nombre del Señor hoy ha llegado la salvación gloria a Dios hoy